Otra vez nos tocó ir a la misión del supermercado, la verdad es que tenemos un chingo de suerte de que aquí a la vuelta literalmente tenemos un mercado donde venden un buen de verduras, venden huevos, venden todo tipo de cosas y también adentro del mercado hay un supermercado pequeño, entonces ahorita vamos a ver que encontramos, como pueden ver no hay mucha gente en las calles pero los que se ven son en plan ir a comprar verduras, ir a comprar comida o taxis. Está muy vacío todavía pero la verdad es que está tranquilo, está muy muy tranquilo, pues bueno resultó que el mercado al que llevamos siempre está cerrado, ya nos dejan entrar entonces aquí a la vuelta también tenemos varias tiendas de verduritas, entonces vamos a ir a comprar varias cosas y ya a ver que encontramos y a ver que tanta gente hay. ¿Qué vamos a llevar a ligar? Una calabacita. Tenemos que tener un metro de distancia, es esto más o menos ¿no? Viste madresota, si está bien ¿no? Pepino. ¿Qué raro? Pórcoli. Como... ese. ¿Sí? Llévatela. Mira la mierda ¿no? ¿Esto qué? Parece chile poblano. Mira los chilotes. ¡Avacate! Un 85 la unidad. El oro verde. ¿Panzanas ya tienes? ¿Verdes o rojas? Las más baratas. Así de fácil se decide esto. ¿Qué es eso? ¿Tiene chiles? ¿Limones? Sí, limones. Para la fruta rallada. Para la noche lava el huevo el fruta rallada. Y bueno, esto fue lo que compramos el día de hoy, que son puras frutas y verduras, porque la neta llevamos ya encerrados 11 días y hemos estado comiendo pura basura, ya estamos bien marranos, ya nos tenemos que poner un poquito a dieta, ser un poquito vegetarianos, un poquito veganos también. De esto fueron casi 18 euros, que digo no es mucho, pero el peso es que ahorita el euro está como en 26 y tantos pesos, y en pesos fueron como 470 o algo así. Entonces, güey, si lo piensas por esto de frutas y verduras, es un chingo. Y todavía, este hijo de la chingada le sube 25 centavos a los tomatillos. Qué cabrones. Va la receta del día de hoy. La verdad es que después de estar pinches 11 días encerrado, lo único que me divierte es estar cocinando y estar grabando. Y pues bueno, si puedo entretenerlos un poquito y enseñarles algo, pues está mejor, ¿no? Entonces, vamos a preparar una receta un poquito más fit, porque últimamente hemos estado targando como cerdos, llevamos todo el día echados en el sillón, y nos hemos bebido todo esto en prácticamente 6 días. Creo que ya nos toca empezar a cuidar un poco más y empezar a ponernos las pilas. Entonces, es una ensalada muy sencilla, con una vinagreta de mostaza, que también es súper rápida y súper fácil, y aparte de que ya los ingredientes que seguramente tienes en tu casa, ¿vale? Entonces, primero preparamos la vinagreta. Para esto agarramos un frasquito de estos con tapa, le ponemos 2 cucharadas de mostaza de grano, el jugo de un limón, 2 cucharadas de vinagre, sal, pimienta, y lo demás de aceite de oliva. Lo tapamos y lo quitamos bien hasta que se mezclen todos los ingredientes, y ya está. Aquí tenemos berros, espinacas, lechugas, y le vamos a poner un poquito de manzana, cherries, pepino, aguacatito, también almendras, aguacate y ajonjolí. Y al final, nada más, nuestra vinagreta de mostaza. Y ya está. Les dije, es una receta súper fácil. Ya tienen una ensalada, muy fit. Igual, si quieren agregarle a la vinagreta un poquito de miel, le va perfecto. Le pueden agregar tipo arándanos, le pueden poner frutas como naranja, como mandarina, también queda súper chingón. Y ya, esa es toda la receta del día de hoy. La que aparece al principio del video agarrando una calabaza gigante es Memigari. Empezó a vivir con nosotros desde que empezó la cuarentena. Y en el video que subí que iba a estar apareciendo por aquí, les cuento que se iba a ir a vivir con su novia a Francia. Pero obviamente en el aeropuerto le dijeron que no podía viajar porque Francia está cerrado. Solamente los franceses pueden entrar a Francia. Se regresó por acá con nosotros, y la verdad es que le ha ido súper triste, súper deprimida. Y bueno, resulta que hoy es su cumpleaños, entonces le vamos a armar una pedota para que, bueno, se la pase chingón, se los viva un poquito ese asunto, se los viva que estamos en cuarentena, nos empecemos y ya está. Vamos a ir al supermercado, vamos a comprar unas cositas, vamos a comprar chelas, vino, pomos, hielos, este, lo que encontremos. Entonces, pues sí, así que pues bueno, acompáñenme al supermercado, a ver qué encontramos. ¡Corre, que nos cierra la turi! Caminata rápida. ¡Chelas! Quiero ver que es con un cova. ¿Quieres blanco o tinto? Un blanco y un tinto. Verdejo. A ver, es verdejo, ese es el que me gusta. Este, chingue su madre. Ah, no, está muy barato, ¿verdad? Sí. ¡Wey, aquí están las verduras, me están troleando! ¿No quieres unas peras? ¿Estamos bien de peras? Sí, sí. Le quería comprar a Ari un pastelito por su cumpleaños, pero en el supermercado no encontramos nada. Y obviamente no me iba a poner ahorita a medir y a hacer todas las madres para hacer un pastel desde cero. Entonces, no encontramos nada más que esta cosa que se llama Zobáos, que la verdad no tengo ya que sea, puedo usar como pastelitos así. Y se me ocurre que si los pongo en un refractario y hago como una mezcla de tres leches, puede quedar chingón. Ahora, la receta original de tres leches dice que lleva leche clavel, leche condensada y media crema. O sea, obviamente no tenemos estas cosas. Tenemos nata para montar, lechera y leche de soja. Entonces, pues con lo que tenemos vamos a intentar preparar esta receta para que quede chingón. Y obviamente le vamos a poner un poquito de whisky porque como chingados no. Y no me encuentro chocolates más que KitKat. Yo creo que queda chingón. Si lo corto con un cuchillito, se lo pongo encima, le pongo un poquito de crema batida y obviamente su velita. Ahorita le lo preparo a ver qué tal nos queda. ¿Dispos? ¿No? ¿No? ¡Ay! ¡Soy un cuchillo tan mueble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bienísimo! Lo dejamos ya refrigerando durante como aproximadamente 3 horitas. Nos lo estamos echando al ring, llevando cartitas y demás. Así queda. Está un poco aguadito. Herva de huevos. Vamos a ponerle lo que le falta, obviamente a la velita. Y ya. Herva de huevos. Hay quien ponga a hacer las mañaditas con Tepi, ¿no, cabrones? Three, two, one, chingón. Se lo he chantado Se lo he chantado Se lo he chantado Pruébalo por lo menos Y ahorita nos sigan su regalito Que lo abra Que lo abra Que lo abra Un super joven Pruébalo por lo menos A ver yo soy una red Abra en siouuut Yopuuu Yopu Es muy buenas Amigos, digan no a las drogas Bueno, yo que mamo, wey Estoy parado aquí encima del puto señor Estoy grabando a estos dos pendejos en drogas Todavía sigan a las drogas Igual podrán ser los que están jugando en el pendejo aquí parado grabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!